estoy en el reloj me levanto temprano, siento que tengo el mundo en mis manos, voy a la calle, miro a la gente, el sol se dibuja en las caras corrientes, has comentado un nuevo día, gira el mundo en armonía, ruidos y voces se van confundiendo, y tú te quedas en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti, está tan cerrado mi corazón, y yo soy feliz al oír tu voz, olvido el sufrir la felicidad, escucho tu voz cuando tú rechazas, y todo es el sol siendo amistad, su vida y sus leyes de amor no tuvieron más. Las manecillas avanzan y avanzan, y van aumentando mis esperanzas, vuelvo a buscarte entre la mente, y en cada rostro te veo sonriente, cada minuto es como un siglo, solo quisiera tenerte conmigo, ruidos y voces se escucho diciendo, que nuestro amor sigue creciendo. No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti, que está tan cerrado mi corazón, y yo soy feliz al oír tu voz, Por ti descubrí la felicidad, y todo es el sol cuando tú no estás, y todo es el sol siendo amistad, su vida y sus leyes de amor no tuvieron más.